muy buenos días amigos muy buenos días qué tal cómo estáis espero que estéis todo muy bien hoy vengo a deciros que ya ha entrado la primaria la primavera ya estamos a 21 de marzo y empieza la primavera empieza a florecer los frutos a cambiar los los días son más largos y el sol se hace más presente en nuestras vidas verdad amigos acuario muy buenos días estoy aquí un momento más con vosotros para leer con vosotros los arcanos mayores vamos a preguntarles por vuestro trabajo por vuestra economía pero sobre todo por vuestro trabajo ese trabajo que tiene que venir en camino esas llamadas que no se quedan en la espera verdad vamos a ver vamos a preguntarle con la energía del tarot sobre todo y la suerte que nos separa para todos en el trabajo para los que tienen y para los que no tienen trabajo también muchísimas gracias por estar aquí como siempre la verdad que sí os quiero mucho ya lo sabéis vamos a ver qué quieren decir el tarot para vosotros amigos de acuario los amigos de acuario gracias vamos a ver vamos a ver el tarot vamos a ver qué quieren decir estas cartas tan importantes no como son los arcanos mayores que es lo que rige toda la energía que quieren decirte bueno quieren proyectar un mensaje para ti en el tema de lo que es en el tema del trabajo sobre todo los que están buscando trabajo simplemente están trabajando pero quisieran cambiar o ir a alguna trabajo mejor también para algunos de vosotros con la carta del sol nos habla de armonía nos habla de armonía y con la carta del mundo que son los cuatro puntales que tiene lo que es la sensación o sea los cuatro puntales que tiene lo que es la armonía del equilibrio de la vida del árbol de la vida nos habla de que algunos ya habéis conseguido trabajo y estáis en una sensación como de armonía en una búsqueda pero dentro del equilibrio una armonía nos habla también de que personas que tienen bastante ocio personas que pueden llevar lo que es la energía del trabajo pero también con el tiempo libre y también así como las obligaciones si has encontrado algún cambio o ha habido algún cambio dentro de lo que es la mejora de tu trabajo también ha sido para resultados que tú también has hecho no has hecho mejor dentro de tu trabajo para que todo funcionara mucho mejor vale y si todavía no has visto los cambios no te preocupes porque dentro de poco lo esperas es una cosa que hay que esperar pero llegará llegará con la carta del sol y con la carta del carro que es la que nos empieza a hablar de del principio y el fin de esta energía no también para algunos de vosotros la carta del juicio madre nos habla también como de a veces se nos habla de problemas dentro del trabajo no sale es una carta que sale y sale con una lectura pues un poco sobre el trabajo pero al mismo tiempo nos indica que debemos ir con un poco de cuidado también en el trabajo para no cometer errores sobre todo estás en un tanto a lo mejor despistado o despistada y es fácil que tengas errores o diferencias momentos y tareas que a lo mejor no tienen que ver mucho con el trabajo pero te afecta también los compañeros se aprovechan también de estas energías se aprovechan del mejor modo para sus intereses y en contra de ti también tienes que estar muy atento a estas pinceladas que te estoy diciendo porque todos sus despistes o todas estas cosas y te pueden afectar también para para esta energía vamos a ver quién decir más las cartas para vosotros la carta de la rueda de la fortuna se está hablando de bueno de un de un mundo positivo de trabajo vale hay personas que tenemos cerca que se que se preocupan por cómo nos vaya trabajo como vamos a desarrollar esa faena también nos quieren ayudar y en todo lo que se pueda y también es posible que hay un puede ser que aquí también puede ser una figura femenina que también es muy importante dentro del trabajo que está como pautas os va haciendo el camino un poquito no tan tenso no o sea un camino más más ameno para que llegáis a la consecuencia del trabajo y que ese trabajo se realice y que dure ese trabajo vale porque la finalidad es eso no de encontrar el trabajo mantener el contra del trabajo pero también encontrar dentro del trabajo alguien afín a ti para la ayuda no porque a veces llegas a un trabajo y y y te encuentras quien que como que has caído en desgracia porque ves que la gente va a lo suyo y lo único que hacen es ponerte zancadillas para que caigas no sé y en este caso no en este caso nos habla de una persona una mujer si se puede mirar un poquito más nos habla de una mujer rubia una mujer que no es muy alta una persona que a veces lleva gafas y a veces no es una persona que a lo mejor está dentro de la empresa pero no no está dentro de un despacho sale entra pero tiene mucho contacto contigo acuario nos habla de eso tiene contacto contigo y y te va dando pues pequeñitas pildoritas para que vayas tú mejor en tu camino porque lleva mucho tiempo la empresa ha hecho muy buenas migas contigo ha hecho muy buena energía contigo la verdad y te quiere ayudar por eso te digo también quiere que estés muy por lo que es para que tener ese ese trabajo estable sobre todo nos dice también que es un momento de plantearnos situaciones laborales también la rueda de fortuna también nos habla de situaciones laborables en que puede ser que te encuentres en un buen momento para los caminos y para presentar también nuevas ideas o sea también nos habla de negocio nos habla de dentro de la empresa hacer un negocio o tu negocio por tu cuenta también o sea sea de lo que sea sea la rueda de la fortuna es una carta que habla de movimiento o habla de aspectos en general de lo que es el el trabajo no nos dice que todo está en manos del destino porque claro de la rueda de la fortuna habla de manos del destino por lo que es mucho es mucho lo que lo que esperamos también a veces de nosotros mismos en el sentido de que esto pues si tiene que venir vendrá y todo esto está muy bien pero también hay que trabajarlo no por eso nos habla esa mujer que está en este ámbito no que puede ser un hombre en algunos casos no porque no nos habla de género pero a mí me marca o sea por las energías de estos de seis arcanos mayores me marca que es una mujer pero bueno que también puede ser un hombre vale ya no dejarlo todo a la suerte y se quiere un poco un patrón de lo que se hace cómo se hace y cómo se dirige el trabajo también diría diría yo también por ejemplo pues si tenemos que preguntarle por el mundo laboral de los acuarios que no tienen trabajo la carta del mundo nos representa el nuestro mundo nuestros pies por decirlo así es una carta que nos habla de éxito sobre todo en todos los emprendedores emprende emprendamos así como también nos habla de suerte de victoria de premio consciente sobre todo de la realidad del mismo tiempo que lo sabemos lo disfrutamos no es una es un es un augurio de buenos caminos para el trabajo para los que están sin empleo la carta de la carta más positiva pues es el mundo y la carta de la de la templanza no en este es una carta que nos habla de eso de éxito sobre todo y de positivismo que llega el positivismo a ti pero también llega a esa persona que te va a contratar no nos habla de entrevistas pendientes algunos resultados o estudios que han hecho pues son satisfactorios o sea han mirado tu tu currículum o te han hecho esa entrevista por internet o lo que sea y lo ven satisfactorio la verdad en todos los aspectos no sólo en cuestión de no sólo en cuestión de lo que es la materia también en tu personalidad y en tus ganas de trabajar o qué hacer no también es importante y dentro de poco llegará a vosotros o sea es una es una energía que viene también para vosotros no si tenemos que preguntar qué es lo que falta o qué es lo que tiene que hacer acuario para encontrar ese trabajo que tanto ansía que tanto espera no por decirlo así la carta de la la carta de la templanza y la carta del juicio nos habla también de que se asocia mucho a la juventud a la belleza la comunicación a la creatividad así como también con los valores mentales y valores afectivos o sea habla mucho de bueno habla mucho de una energía muy muy de la de la carta de la estrella que no está aquí pero es mucha la energía de acuario no también en temas relacionados con el trabajo esta carta es del tarot nos dice que es un es un gran momento para forzarse tanto en el trabajo como los estudios o sea es un es un buen momento para dar ese pequeño empujón que necesita en su vida o la persona que está buscando trabajo para mejorar ese aspecto laboral mejorar la posición también lo que decimos hay muchas cosas en vistas o sea hay ascensos en vistas hay cosas que que van a llegar de un día a otro y a lo mejor puede ser incluso te diría que no te pueden encajar habrá situaciones de trabajo que llegará a ti dirás no no me encantaría porque estoy buscando trabajo pero no puedo aceptarla porque el horario en fin una serie de cosas unos requisitos que quizás no no te ves a o no te ves a altura o falta de información o simplemente no has no has estudiado esos requisitos para 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 llegar a ese puesto de trabajo también no pero que están en vistas o sea están en vistas de que llegue a ti un nuevo trabajo yo también quiero que lo sepas con estas cartas vamos a ver qué nos quieren decir más las cartas de vamos a sacar una carta más para como consejo no de 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 la lectura de esta que estamos haciendo acuario la carta del emperador la carta del emperador no sale como consejo nos habla de de periodos de estabilidad pero también nos habla de periodos de inestabilidad dentro de lo que es el trabajo tanto los que están trabajando como los que no vale los que están trabajando tienen como tormentas a veces nos habla de tormentas de personas muy muy autoritarias personas muy cuadradas de mente que no dejan expresarse acuario no dejan desarrollar según qué idea y eso es un tormento también para acuario la verdad no quitarle la libertad dentro del trabajo también nos habla de de agurios nos habla de de sensaciones de que esa energía tiene que acabar porque tú a lo mejor eres tú quien te tienes que revelar revelar en el sentido de decir aquí estoy yo estas son mis ideas y y yo no voy a pasar por según de qué cosas en ese momento yo creo que te iría mucho mejor en el trabajo porque callarse o o por miedo por inseguridad a veces esto hacia los demás lo que hace es subirse más a la chepa como digo yo no se suman encima tuyo y entonces se aprovechan de las circunstancias y el miedo es una cosa que se huele a lo lejos el ser humano y el lo que se la energía del ser humano lo sabe y por eso se aprovecha también entonces es bueno que si estás viviendo una energía del trabajo que no te va bien o es injusta o realmente quieres valorarte más en el trabajo no tienes que poner tu puesto de todo de pecho y decir aquí estoy yo con mi energía pero no voy a no voy a seguir haciendo el como si fuera una marioneta no cogiendo medio de los hilos para moverme a los intereses de los demás primero tengo que mirar los míos también no eso sería para las personas que también están pasando un poco la la esta no de de pues de decisiones de pasar a la acción hay que hacer un grandes esfuerzos también para eso en encontrarte un momento de de claridad porque a veces dentro del trabajo estáis como confundidos también es por ello que se necesita hacer una un replanteamiento del aspecto laboral y definir si que es lo que quieres conseguir y hasta dónde quieres llegar sobre todo en ese aspecto eso para los que están trabajando y para los que no están trabajando nos habla mucho la carta de emperador de de lucha de esa lucha de esa fuerza no que ese ímpetu no que está bien que no aunque alguien por ejemplo te valora en una entrevista de trabajo te diga que a lo mejor no das el 100% o o simplemente no estás con la misma energía la carta te está diciendo que sigas luchando porque hay una razón de ser y es la voluntad la voluntad sean idiomas sean en cualquier puesto de trabajo que si es para un puesto de trabajo que tienes que hablar unos idiomas como si tienes que trabajar una peluquería como si tienes que barrer unas calles da lo mismo la voluntad es lo que imperia en la vida tanto en el trabajo como en la vida no y eso no te lo puede quitar nadie o sea que no te vengas abajo sobre todo no te vengas abajo y habrá situaciones que sí que te van a llamar y te van a decir pues mire hemos mirado su currículum y vamos a empezar a trabajar tal día que le parece que las condiciones y tal yo sólo te digo que sospeses porque no va a ser una van van a ser varias que te van a llegar y la que mejor te convenga a tu tiempo a donde tú vivas el dinero que tienes que gastar por desplazarte en fin todas estas cosas que tienen que mirar yo quiero que esa canalización también que para ti pero sí que os veo trabajando algunos de vosotros otros pues no otros a lo mejor pues se estáis tomando como un tiempo también de descanso tiene que venir mi oportunidad pero lo que yo realmente quiero también lo percibo así para vosotros acuario y deciros pues bueno esta sería la tirada así de trabajo que veo así más con energías más más positivas o más acercadas también para vosotros para los amigos de acuario porque también estamos en un tiempo ahora empezó la primavera entonces tenemos que coger un poquito el pulsito a la situación no ya sabemos cómo está el mundo ya sabemos cómo está toda la vida no pero aún así hay que seguir cogiendo el pulso a la vida porque ahí es donde nos tenemos que acoger verdad que sí acuario que te mando un besito muy grande espero que te haya gustado la tirada sobre todo que te haya ayudado porque eso es la energía que yo quiero darte en este canal y te mando un besito y nos vemos en próximos en próximos vídeos gracias gracias